Hey que tal gente yo soy Persephone y ando con Vamos a reaccionar a modo bellaqueo remix de una Tentó mi voice y mira Los de puta Mono bellaqueo Mono bellaqueo Trance aquí para ahí para la calle Tra...gao Alex D King C.A.S Diz to mi voice Hey coche No me dice el negro Tuve que ponernos a acción La casa me están llamando por la ley de atracción Yo no quería hacer así pero no tuve otra opción Ahora me llamo sola para la habitación No me llamo Pero bien eh Me gusta también como caracterizaba a las modelos Si a las modelos Estoy bien Y tú, a todos Nosotros somos perros Nosajodo a la canga No, Mercedes Blanca La clube bajo la balda Puncha marihuana Para fumar a los jamaican La ropa de mascar ¡Cara curra plana! ¡Como pique tus orillas, tú son mi cubana! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Drago! ¡Bien, Drago! A ver, escúchame, ese tema está bueno, ¿no? Sí, está bueno. ¿Cuántas vistas tiene? ¿3 millones? ¿125 mil nada más? ¡El 11! Claro, claro. El tema está muy bueno, tiene buen dembow, tiene buen video, tiene buenos artistas. No tiene más States, no tiene más de 200, es que ponerme bellaco. Ella se pone curiosa cuando se lo saco, ese c*** tuyo no es apto para carteal. Quítate la ropa, queda atento. Déjame chingarte. Es la mañana, déjame tocarte. ¿Qué está bien? ¿todo esto es chévere? No se llaman. No se llaman her Can it this. No sé, pero para qué se quede y a callar más. Te voy a chingar, ninguno te va a tocar como yo a ti te tocaba. Ahora tú dices que no quieres nadar conmigo, ¡Oh, qué tal! ¡Lo hicimos! Fumando unos filis porque sabes que me encanta Vamos sonando con Alex y con toda la banda Eso es raro Me gusta el core, está bueno, no vale, está bueno, es un buen perro No tuvo otra opción, tuve que ponerse una bella, güey Está bueno Sí, estuvo bueno, me gustó mucho el tema, el video, todo en general estuvo muy bueno Sí, ¿no? Bueno, bueno, bueno Sí, buen junto, primera vez que escucho a Alex D Hablamos menos escuchado, pero le metió bien también, estuvo muy duro Así que nada gente, seguimos en vivo, pendientes